Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad voy camino hacia la Academia Ready Meal. Agradezco a César, quien aceptó esta entrevista. También conocí a su esposa Lloviana. Y lo que estará en punto de ver, espero que les guste y espero que conozcan un poco más de cómo se desarrolla la parte cultural de Miguel de Valle de la Pascua. Con ustedes, disfruten el material y si les gusta la idea, acompáñenme. Y bueno señores, con ustedes César y Lloviana, quienes son los fundadores de la Academia de Artes Escénicas Ready Meal. Muchas gracias por hacerme llegar hasta aquí. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes enseñando lo que son el arte del baile y qué otras disciplinas conocen? Bueno mira, tiempo enseñando dentro de la Academia, dos años. Dos años dentro de la Academia, nacimos el 4 de noviembre del 2019. Abrimos para todo público, niñas desde los 3 años hasta los 30 años. Nosotros como tal, tenemos más de 15 años de experiencia en las artes escénicas. ¿Qué damos dentro de esta formación? Damos expresión corporal, damos baile, o sea coreografía, pantomima, mimo, teatro. ¿Alguna que se me escape de las manos? Todo referente a las artes. Todo. Bueno, la que más destaca, o por lo que más los reconoce a ustedes, es por la parte del baile. Ya han tenido otro tipo de presentaciones aquí en La Pascua con el nombre Ready Meal, tanto en baile como en otras disciplinas. Otras disciplinas, sí. En Valle de la Pascua hemos tenido diferentes presentaciones, en las cuales hemos presentado danza contemporánea, coreografía, baile urbano, son lo más fuerte que nosotros manejamos. Sin embargo, nos paseamos por diferentes ramas con la intención de que los niños, como su nombre lo indica, academia integral, para que ellos puedan aprender de todo integralmente y ellos puedan así fortalecerles aprendizaje en cada área. ¿En qué otras ciudades han tenido la oportunidad de presentarse? Bueno, nosotros, con la fundación, en la cual tenemos 15 años trabajando en ella, hemos ido a nivel nacional al Estado Miranda, Ayúdame, Maracaibo. Hemos visitado todas esas ciudades que nos han invitado y hemos impartido talleres de artes escénicas, hemos llevado presentaciones y seguimos. Para este año ya tenemos invitación en puerta para ir hasta diferentes ciudades y impartir nuestros conocimientos a ellos. Yo, digamos, a ti te tengo tiempo conociendo y digamos que estás involucrado en muchas cosas, tanto teatro, tanto rediming, también eres comunicador. ¿Cómo hace usted, cómo hace usted, creo que los dos también también lograron eso? ¿Cómo hace usted para mí, por ese tiempo? Porque yo creo que eso es algo que poco, poco tenemos esa capacidad. Quizás, sí, sí, como tú le indicas, quizás es un poco complicado, pero con poco de organización, realizando las tareas en su debido orden, se puede cumplir. Yo digo que soy 100% emprendedor y en mi Instagram tengo ese eslogan allí, 100% emprendedor, lo aprendo todo, enseño todo lo que sé, con la intención de que las personas puedan sentirse identificados con lo que nosotros les estamos mostrando. Soy comunicador social, como tú dices, tengo el portal de noticias y de entretenimiento de aquí, de Valle de la Pascua, llamado Pascua City. Tenemos esta academia, tenemos otros emprendimientos, tenemos diferentes roles, pero con el mismo objetivo que es de seguir apostando por una mejor Venezuela, por una mejor ciudad y de crecimiento personal. Muy bien. Nunca, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes de Valle de la Pascua? Que decir, oye, cualquiera persona diría, oye, me gustaría desarrollar esto, pero yo creo que aquí en la Pascua a lo mejor no tengo crecimiento, o a lo mejor pensarle que no se puede lograr esos objetivos aquí en Valle de la Pascua. Sin embargo, ustedes pueden decir todo lo contrario. Sí, sí. En Valle de la Pascua podemos realizar o podemos emprender diferentes cosas, pero el límite está en la mente. El límite está en la mente de la persona que dice, no puedo, no es rentable aquí en Valle de la Pascua, sin embargo, nosotros podemos dar fe de que cualquier cosa se puede realizar, por más pequeño o muy grande que lo podamos ver, se puede realizar y pueden tener éxito en eso que emprendan. ¿Cuántos estudiantes tienen hoy en día la Academia de Reding? Bueno, actualmente tenemos 55 estudiantes. ¿Cómo? 55. Y desde 3 años hasta la mayor de edad que tiene, 22 años. 22 años. Recibimos hasta los 30. ¿Y eso viene siendo mucho, poco? No, normal diría yo. Porque los trabajamos por categorías. No todos los vemos, los 50 no los vemos en un solo día, sino que en diferentes días de la semana podemos atender a diferentes categorías. Por ejemplo, ahorita estábamos observando y teníamos la clase con las niñas del infantil, son las niñas de 3 a 7 años de edad, y con ellas trabajamos la coordinación, que ellas puedan tener un oído musical. También está el junior, que es de 8 a 12 años de edad, y con ellas sí somos un poquito más fuertes porque queremos ver resultados en ellas, y las clases con ellas sí son más intensas. Y las de 13 a 30 años de edad podemos ser aún más fuertes. Ellos lo pueden decir que a veces salen muy adoloridas, al otro día no encuentran cómo caminar por lo intenso que son cada una de las clases. Bueno, hay que reconocer que, si bien esto algunas pudieran considerarlo como un joven, es más que todo mucha responsabilidad y mucha disciplina. Correcto. Más que todo de arte, de que muchas personas podrán decir, ajá, pero tengo a mi hija allí, o yo de 20 y pico de años estoy dentro de esa academia, pero ¿qué me puede dar la academia? ¿Qué voy a hacer yo con el baile? ¿Qué voy a hacer yo con el teatro? Si con eso no se vive en Venezuela. Pero hay otras cosas más importantes de las cuales nosotros podemos dar fe de eso, y es crear una persona integral, de que aporte a la sociedad y no que reste. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Formando niños y jóvenes para un futuro que tengan buena destreza, que puedan desenvolverse dentro de la sociedad, y personas con valores que necesitamos. Que se ha estado perdiendo en los últimos años. Y se ha estado perdiendo por alguna parte y se ha estado recuperando por otra parte. Así es. ¿Cuáles eventos, así tú me dirías? Para ver, este evento, muy conocido en Valle de la Pascua, ahí estuvo Redimir. Bueno, ¿te podría nombrar ahorita que me llegue así? Nada más tres. Ahorita en diciembre hubo una muestra de arte aquí en Valle de la Pascua, donde asistieron muchísimas personas, donde estuvo el alcalde, donde estuvieron varias figuras principales de la ciudad, y donde la Academia Redimir pudo decir presente y mostrar lo que tenemos a todas las personas que estaban en ese lugar. O sea, tuvimos trato con el alcalde, él hasta los momentos muestra apoyo para la cultura aquí en Valle de la Pascua, todas las academias, él quiere ayudarla y eso es lo que se quiere, trabajar en conjunto para una mejor Valle de la Pascua, una mejor ciudad. Claro. ¿Y qué pasó? Ah, bueno. Hace tiempo hubo un evento aquí que se llamó, de hecho hubo un concurso a nivel nacional, un famoso helado de Cali, y supe, me enteré de que ustedes como Academia y sus estudiantes participaron en ese concurso. ¿Cómo fue el proceso y cuál fue el resultado? Bueno, el helado de Cali, como tú lo estás indicando, Venezuela, no aquí en Valle de la Pascua, sino a nivel nacional, estaban buscando talentos para una música, una propaganda, y que pudieran realizar un TikTok con eso, un Reels, y nosotros decidimos realizar nuestro baile, publicarlo en las redes sociales, y el que tuviera mayor like, ese era el que iba a ganar, iba a obtener primero, segundo, tercer lugar, habían tres premiaciones. Nosotros aquí en Valle de la Pascua podemos decir que representamos a la ciudad, y obtuvimos el segundo lugar, una muy buena posición de muchos videos que llegaron de toda Venezuela, y nosotros realmente estamos contentos con ese logro, y con lo que nosotros realizamos con las muchachas, porque fueron muchachas de nuestra Academia que realizaron la presentación para dejar el nombre de nuestra ciudad en alto. Bueno, independientemente de la... Bueno, ya, ¿cuál fue el lugar que consiguieron? Segundo lugar. Segundo lugar. ¿Dentro de qué? ¿300? Sí, había muchísimos videos de niños, gente grande, cosas que a nosotros nos gustó mucho, también cuando las vimos de bailes, de teatro, porque podrían hacer lo que quisieran, y nosotros estar allí dentro de los 20, porque hicieron una eliminatoria, entramos dentro de los 20, después fueron bajando a 10, hasta que eligieron los tres primeros lugares. Bueno, independientemente de... de los tres lugares que... a lo mejor pudieron haber llegado primero, segundo, tercero. ¿Hubo un antes y un después después de ese concurso? Sí, puedo decir que sí, podemos decir que sí, porque muchas personas así como tú, ¿qué pasó? nos ven en la calle y nos dicen, ah, estos fueron los que ganaron el Lado Cali, personas de toda la ciudad, que nos dicen, ah, ustedes son de la academia que participan en el Lado Cali, y nosotros les decimos que sí, así que hubo un auge, hubo una convocatoria, las personas pueden reconocer, y vieron el video del Lado Cali, vieron lo que hicieron las muchachas, y sí hubo un antes y un después. Y bueno, eso quiere decir que no solamente se enfocan, bueno, no solamente han estado, en presentaciones en físico, sino que también en la parte 2.0, en las redes sociales, han tenido como que, una participación ahí, aparte de lo del Lado Cali, hay otras participaciones, vía internet, vía TikTok, vía Instagram, que hayan participado, creo que estuvieron, creo que hicieron un challenge, también de Jerusalén, que muchas empresas, muchas, equipos de deportivos, hicieron, también se sumaron a ese challenge. Sí, correcto, en su momento, Jerusalén, un challenge hecho por muchas personas, nosotros decidimos realizarlo, aquí en Valle de la Pascua, hicimos una convocatoria pública, no solamente la academia, sino que era todo público, y recibimos a más de 100 personas, mujeres de 80 años, de 70 años, estuvieron bailando allí, y realmente fue un gran reto para nosotros, poder convocar a tantas personas, en la Plaza Bolívar de Valle de la Pascua, y realizar ese reto, la logística, la parte de las cámaras, la grabación, y todo eso, fue un poco complejo, sin embargo, vimos buenos resultados, ante eso que realizamos. ¿Con quién más contaron, para ese challenge? Ya que tú dices cámara, y hubo gente logística, cuidando cualquier ángulo, para que las tomas, salieran bien para el video final. Correcto. Hay muchas personas, que querían sumarse, a esta iniciativa, pero que, quizás, no podían bailar, no sabían bailar, y nosotros fuimos reclutando, a esas personas, para que nos apoyaran, de otra manera, y esa otra manera, entra, esa parte que te estoy diciendo, de la logística, de las cámaras, teníamos, de seis cámaras, teléfonos, grabando, lo que se estaba realizando, sin contar, la cantidad de personas, padres representantes, que también estaban allí, grabando a sus niños, a sus tíos, a su papá, a su mamá. Fácil decir, seis cámaras. Sí, pero, es un poco complejo. Un poco complejo, y creo que, me dices, 100 personas. Más de 100 personas, estuvieron bailando allí. Más de 100 personas, eso, hay que aplaudir, eso es. No cualquiera, lleva el control, de esa situación. Sí, nosotros, ella lo puede decir, pues, de que ya, a medida de que vamos trabajando, tenemos ese, conocimiento, esa experiencia, de trabajar, con cantidades de personas, y ya cuando, se nos pone el reto, ya lo asumimos, y es, un poco más fácil. Cierto. Bueno, tengo entendido que, por ahora, no hay, inscripciones abiertas, no hay convocatorias, para, lo que le falta, ser nuevos, nuevos aprendices, podemos decir. Bueno, mira, por ahora, no tenemos inscripciones abiertas, nuestras inscripciones, son dos veces al año, a inicio de año, en el mes de enero, y a mitad de año, eso de julio, agosto. Si estamos de vacaciones, que por lo general, no damos vacaciones, cuando damos, son una semana, 15 días, cuanto mucho, y luego retomamos, con inscripciones nuevamente. Eso porque, quizás, hay, una baja, en alguna categoría, faltan dos niñas, tres niñas, pero sin embargo, siempre recibimos a más de 10, y tratamos de equilibrar el equipo. Actualmente, en la categoría infantil, tenemos a 25, en la categoría junior, tenemos a 24, y en la del juvenil, tenemos más de 15. en la parte de instructores, solamente, ¿ustedes dos? Solo somos nosotros dos, correcto. Wow. Entre los dos, equilibramos, las tres categorías. Enseñamos, todo lo que te comenté, hemos tenido también, bueno, de hecho, en diciembre, tuvimos experiencia de ballet, con las niñas, de todas, todas presentaron, en el área de ballet, muy bonito, hicimos el nacimiento, del niño Jesús, pero todo lo hicimos, en puro ballet. O sea, una versión del nacimiento, en ballet. En ballet, correcto. Wow. Para toda ballera. Algo que quizás, no se había visto, dentro de nuestra ciudad. Rompe todos los estereotipos. Correcto. Para demás, que pudiéramos imaginar. ¿Qué le dirían ustedes, a los jóvenes, que lo están viendo? Tal vez no, por ahora, unirse a, a redimir, pero sí, digamos que tienen esa intención. Bueno, lo que le diríamos, básicamente, es que las puertas, de nuestra academia, están abiertas, para todos ellos, o si quieren entrar, dentro de una academia, en Valle de la Pascua, cualquiera, que lo hagan, porque es de gran ayuda. No se dejen, a Chico Palar, por los comentarios, que le digan sus vecinos, sus padres, sus representantes, porque lo vemos mucho, en la categoría, del juvenil de nosotros, podemos ver, cómo ellas, han sido marcados, por palabras, que le dijeron, de que tú no sirves, tú estás bailando, tú estás perdiendo, tu tiempo, y no es así, sino que ahí, aparte de la destreza, que se gana, la flexibilidad, que se tiene en cada clase, hay otras cosas, que se puede aprender, los valores, la responsabilidad, la honestidad, y todo eso, queda para toda la vida. Ok, bueno, ya estamos finalizando, sus redes sociales. Bueno, por las redes sociales, estamos muy activos, era parte de lo que te iba a responder, en la pregunta que nos hiciste, que realizamos nosotros, de manera virtual, y es que a través de Instagram, nosotros estamos súper activos, colocando cada una de las clases, que nosotros realizamos diariamente, ¿cómo te pueden encontrar? a través de, arroba, academia, guión bajo, redimir, redimir, por todas las redes sociales, Facebook, TikTok, por cualquier red, nos vas a conseguir así, academia red, creo que también hasta, un canal de YouTube, ¿tienes? sí, sí, lo tenemos. Ok, bueno, cualquier cosa, también se los estaré dejando al final, ¿quién quita, si a lo mejor, todo lo que estén grabando, a lo mejor, suben más contenido ahí. y algo con lo que no me podía quedar por fuera, es la opinión de los estudiantes, en esta oportunidad vine, y me conseguí con las adolescentes, y aquí me encuentro con, ¿cómo te llamaste? Alfredo Elis Quiroz. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en la academia? Este, en realidad, estoy desde que la fundaron, creo que son dos o tres minutos. Wow. ¿Y cuál es tu destreza favorita en las artes escénicas? La danza contemporánea y la expresión corporal. Wow. ¿Algún evento de Redding que te haya marcado, que te digas, ese fue el mejor de mi vida? Este, bueno, cuando presentamos el tecnológico, que hicimos una expresión corporal, que la gente quedó muy impactada, diciendo que teníamos mucho talento. ¿En qué año fue eso? El, en el 2021, el año pasado. Ah, fue reciente. Reciente, ¿Y cómo te has sentido este tiempo que tienes aquí? Mira, espectacular. Con César, con Gigan. Espectacular. Yo llevo muchos años trabajando con ellos, ellos fueron los que me estuvieron formando desde pequeña. Y, mis conocimientos, y mi destreza son debido a ellos dos. De verdad. Oye, muchas gracias. ¿Red social? ¿Alguna que tú quieres compartir? Este, mi Instagram, que es, Quiro visual friendly. Muy bien. Ah, también, también voy a leer en TikTok. También en TikTok. Por ahí sale mi TikTok en Instagram. Oye, gracias. De nada. Seguimos con amor. Bueno, aquí nos acompaña, ¿cómo te haces? La amiga del mayor. Oye, ¿y cómo te has sentido en el tiempo que tienes aquí en la academia? Bien, este, he disfrutado bastante, estando aquí, he aprendido mucho a través de mis maestros. ¿Y qué tal has visto la enseñanza de tu maestro, de César y de Lviviana? Bueno, este, cuando yo inicié en la academia, a mí, yo llevaba un proceso de baile, y ellos me han ayudado bastante, ya sea mi flexibilidad y mejorando vallas técnicas. ¿Cuánto tiempo llevas? Desde el inicio de la academia, sinceramente. Otra más de las que iniciaron. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Abigail Mayor. Bueno, Abigail, muchas gracias, y que este es el mejor de los estudios. Gracias. Nos acompaña una tercera estudiante. ¿Cómo te llamas? María de Niña. ¿Perdón? María de Niña. Niño, ¿cuánto tiempo llevas en la academia? Uno, dos meses, por ahí. Ah, eres de las más jóvenes. Bueno, más jóvenes aquí, en esta familia de Rodina. ¿Qué te ha parecido en estos poquitos de tiempo que llevas aquí? La verdad, me gusta mucho. ¿Algo que te haya costado desempeñante y que tú dices, lo logres? ¿Qué es algo que me ha costado? Ajá. Nada. Ah, qué bien. Bueno, pero pensándolo bien así, hay cosas que yo, complicación. por ejemplo, la carografía, la parte de la carografía, sí es como complicado porque estoy como comenzando otra vez mi mundo así, entonces. ¿Ya te llamaba la atención antes de entrar a la academia? Yo bailo desde pequeña pero soy muy reciente la academia, así que sí. El trato de, el trato y la enseñanza que, de tus profesores, de César, Jimmy. Son muy buenos. Sí. Se saben muy bien. Este es porque están aquí en el mito. Ah. No, no, bueno, sí, sí. Yo los he visto en, ayer tuve la oportunidad de verlo, ver a Jimmy y a César de todas las destrezas que se practican aquí, ¿cuál es la que más, con la que más, más cómodo te has sentido? ¿Con cuál ritmo también es con el que más, te sientes identificada, con el que más disfrutas? Está la danza contemporánea, está el ritmo urbano. Creo, a mí siempre me ha gustado todas, me he tenido como una favorita. Una favorita. Pero, creo que sería más cómodo. La danza contemporánea me llevaba mucho, me estoy diciendo, oye, qué bien. Oye, muchas gracias. De nada. Bueno, y de esta manera, con la opinión de alguna de las participantes, alguna de las estudiantes, continuamos. y defa oye, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a César, gracias a Giviana, quienes me abrieron la puerta de la academia y gracias a las estudiantes que dieron su punto de vista, su opinión y qué tal les ha parecido a ellas todo este tiempo. Gracias por ver el video. Y comparte este video con tus amigos. Y también no olvides suscribirte. Estamos cerca de los 100 suscriptores y sería de mucho gusto para mí completar esta meta. Así que yo soy Gustín Gómez. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.